Sí, como decís, perdemos y de una manera que en lo personal no me gustaba el juego que tuvimos, pero bueno, podemos revertirlo de visitante. Lo fundamental es primero hacer 3-4 pasos seguidos, porque nos costó, nos costó muchísimo el partido. Entonces, cuando empecé a tener la pelota es más fácil hacer goles y bueno, tenemos que volver a eso, dejar de lado el nerviosismo que se vio, entonces nada, tranquilos para poder revertir la serie. Nada, muchísimas gracias por el apoyo que me brinda día tras día, no solo hoy, y que se queden tranquilos que vamos a hacer todo lo posible para dar vuelta a la serie.